Hola amigos, bienvenidos después de un buen de tiempo, creo aproximadamente 3 meses de no subir absolutamente nada al canal En esta ocasión venía hace rato en el carro dando vuelta por esta glorieta nueva que hicieron y me topé con la... Bueno se ve muy chida y se ve nueva todavía, hay un chingo de niños y gente usándola Pero veo que las colinas no están tan bien como para una longboard tan grande como esta Pintail Más bien necesitaría una longboard un poquito más corta o una patineta normal Pero bueno, de aquí se venía a hacer la prueba, vamos a ver ahorita si no terminamos con unos golpes así como aquella niña que se acaba de caer Vamos a tratar de darle unas vueltas y a platicar un poco sobre este nuevo proyecto Que yo si te cambio las posas, se que es raro porque tu si me conoces Cuanto tiene a reventa el par de altavoces, lo siento pero ese tema la gente lo pegue a vos Me encanta cuando ella en bikini posa, un buri grande y en la mano una rosa Le gusta fumar beber y todas esas cosas, ten cuidado con ella que es peligrosa Y pega, si creo que no se va a armar porque justamente fue en esta, al llegar aquí, vean Es que está demasiado larga, ay te mandan atropellando Está demasiado larga, creo que vamos a tener que cambiar de tabla, no fue la mejor opción O buscar otra, o buscar otro pedazo que no esté tan corto, que no esté tan, no sé, tan como esa A ver, creo que por el lado de ella si paso A ver, prueba número 2 Necesito una patineta más chica o una penny a lo mejor Seguro que tú te asustas, ella está puesta pa' mi y no lo discuta Soy su Adán, ella mi Eva y le gusta mi fruta Con 17 ya estoy rompiendo un party Pibas que ni conozco, poristas me dicen que fue cari Tengo mi onda, yo no quiero un Ferrari Si es que hoy en día no me igualan, yo soy legendario Bebe es mami, que yo si te cambio las cosas Más o menos, más o menos Y me acabo de encontrar con dos seguidores del canal, neta, no puedo creerlo Ellos están aquí atrás Si no, en esa tabla está mucho mejor Me encanta cuando ella en bikini pose Tiene un booty, 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 booty Muy grande, ella tiene un booty, muy grande Ella tiene un booty, muy grande Ella tiene un booty, booty Vamos a ver si al revés podemos llegar un poco más lejos Entonces ya más gente lo conoce el lugar este Pero está chido que cada vez Bueno, está chido y no está tan chido Porque al rato se va a llenar Camarógrafo Puedes grabar uno al ras de piso Como allá Vamos a abrir el panorama lo más que se pueda A ver qué tal te ve 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 Eso me voy pa' un lado Ya Ay cabrón Muy grande Ella tiene un booty Muy grande Ella tiene un booty Muy grande Ella tiene un booty Que me mueve cada vez que sueno Contigo me conformo No quiero ni más ni menos Se ponemos casi Y se acerca Algo bien raro aquí Porque la glorieta Hicieron un desmadre Con respecto a La movilidad de los coches Y la neta está como medio No sé Estresante andar por aquí en carro Pero hicieron esto Entonces ya mínimo No sé Lo que yo siempre estoy peleando Es que no hay lugares Donde los niños puedan venir a jugar Este tipo de deportes Entonces aquí ya hay Entonces no sé Si me molesta tanto Esta glorieta por los coches Pues no vengo en coche Pero ahora puedo venir a patinar Aquí a dar la vuelta Entonces lo cual Está bien 50 50 No sé Buen trabajo Más o menos gobierno Ok pues bueno Prueba más o menos superada Estuvo chido Pero no es la No es la adecuada Tabla para venir a hacer esto Entonces Este Vamos a ver si luego Podemos regresar con una tabla adecuada Y la verdad Bueno personalmente A mi no me gusta Cuando hay tanta gente Porque se vuelve un poco peligroso Y como uno ya está viejo Pues si tomamos a un niño Se va a ver feo Entonces No hay como manera de ganar Ey no te metas ahí No vale Entonces Es todo por hoy Espero que les haya gustado el video Saludo a mis dos Amigos Que nos acabamos de topar Suscriptores No les pregunté su nombre Como siempre Se me va el rollo Pero muchas gracias por el apoyo Y muchas gracias por el apoyo A los que no me topo Entonces nos vemos en el próximo video Ah y aparte Para terminar Pusieron ciclovía Aquí en Pues no sé desde donde venga Pero está lejísimos De hecho tengo un video Que termina más o menos aquí Entonces yo creo Esta va a ser la continuación Lo cual está muy chingón Entonces todavía Más puntos Buenos Me encanta cuando Ella en bikini pose Un booty grande Y en la mano una rosa Le gusta fumar beber Y todas esas cosas